Hola chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un gameplay de GTA V Online, ping-pong, con Pablito Yea 99. Pablito Yea saluda. ¡No! ¡Que me dejen pa! Buenos días, gente. Venga, vamos a hacerlo planeado. Cuidado que me meto en la carrera. ¿Al aeropuerto? ¡Al aeropuerto! ¡Pero súbete, maldita sea! Espérate, me gusta. Ya, ya, ya lo veo. ¡No, no, el coche! ¡Hombre, nosotros somos men in black and white! ¿Cómo se va el aeropuerto? Yo estoy siguiendo por aquí, ¿sabes? Ah, bueno, creo que sí. Márcamelo, por si acaso. Marcando desde el 98. Vale, yo estoy aquí tomando unas cinemáticas. Cinemáticas. Pablo, pero no apuntes que luego nos persigue la policía. Me cago en tu padre. Te corto la mano, ¿eh? Te la censuro. Eres el guía. El guía turístico. Por aquí, por aquí. Pablo, si lo estoy viendo en el mapa. Que no lo veas. Que pereje. ¿Y qué vamos a hacer en el aeropuerto? ¿Qué vamos a coger? Coger un cargador. Y ir a... Y abrir un gigante para... ...apartarlo en el espacio. Perfecto. Ay, como pienso. Bueno, espérate, tú voy a poner el cargador. ¡Lol! Como... Me te has tirado en plan... ¡Vamos! Voy a ir ahora para pegar su... ¡Saltamos! ¡Lol,ol,ol! He saltado muy para arriba. Vale, estoy en el techo. Vale, perfecto. ¡Oh, no hay cargador! ¡Horror! Voy a recargar. Te das vueltas camino de alto. Me queda... Me queda un rato. Para llegar. Vale, vale. Ve rápido y veloz. Ahora ya aparecerá una C-130. ¡Nedo! Sigue la policía. Es que eres tontico. Vale, muero. Pero, ¿quieres robar un coche? Tampoco es tu policía. Hombre, Pablo. Robar un coche es robar un coche. Y lo sabes. No, no me sabes. Venga, moriré. Moriré. La... Y ahora va dans el coche. Porque esta... El campeón es así. Pin pan, solo hay helicópteros. Sí... Hago el caballito, me las voy a... Claro que sí, campeón. Mira, se va un tío con un helicóptero. Tío, me cago en los cargabobs. Pero esto que mierda, es que yo quiero uno. Yo creo que todavía te hiciste el board. ¿Cuánto se queda? Pero, ¿a dónde tienes que ir a cogerla? ¿A qué zona? A la playa. Ah, bueno. No está tan lejos. Sí, pero con la mierda de leche me llevo... Haz una llamadita, Pablo, al este. Ah, bueno, pues coge otro hombre. Será por coche, ¿sabe? Sí, será por su policía, que me estáis echando a cochecazo en la masa. Pues, haz una llamadita de esas tuyas. No la sabes. Vámonos. Vámonos. Guay. Una llamadita rica. Jodin, tío, el cargabob... Me cago... O sea, me voy a subir en este helicóptero y me lo voy a llevar... ¿Cómo se llama este helicóptero? Aniquilator. Aniquilator, a ver. Aniquilator, ese no venga por ti, ¿eh? ¡Hombre! ¡Pim, pam! Y me persigue la policía. ¿Por qué? ¿Eh? Madre mía, es el... Gameplay fail. Gameplay fail. Pues la voy a despistar. ¡Pim, pam! Joder, sabes que al helicóptero de mi web le cuesta bajar, ¿eh? ¿Y tú no puedes llamar a un cargabob en vez de a un helicóptero normal? Mira. Lo mal es que se va a llevar un escopetazo con un pase. Pobrecito. Tío, o sea, el cargabob sí que se va a llevar un escopetazo, pero... En los motores, porque no aparece. ¿Pero es que no mueres? No, y me petará el helicóptero. ¡Y me peta el helicóptero! ¿En serio? Venga, hombre, sí, porque me matan en el aire. ¡Y me trajo a la policía! ¡Qué retraso, Pablo! ¡Uf! ¡Madre mía! Venga, en esta, ahora, ahora sí que hay, sí que hay cargados, venga. Confiamos. O sea, voy a coger yo el cargador para antes. Que tú. Pues sí, porque tampoco, o, 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 muy rápido, ¿sabes? ¡Otro aniquilator, tío! ¡Opa, hace cuatro! ¡Me cago en la leche! ¡Voy a jugar, voy a ir con aquí, por aquí, por, por el agua! ¡Es un mini anfibio! Un mini anfibio. Pues creo que le van a dar... ...al helicóptero... ...por el culete. Ah, no, 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 no puedo pasar. Bueno, ah, no, pues ahora lo ganando. ¡Son tres estrellas, ¿sabes? ¡Oh, cargaboz! ¡Oh, por fin, tío! ¡Oh, cargaboz! ¡Pero, ha pensado que no hace! ¡Ahora llego! ¡Por fin, tío! ¡Cargaboz! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la madre! ¡El pollito! ¡Vale, ya! ¡Pollito! ¡Mi pollito es panchito! ¡Para desplegar! ¡Ah, me cago en la puta! ¡Pablo, voy para allá! ¡Sí, porque al fin todavía voy a andar y tengo que cruzarme en las calles! ¡Perfecto! ¡Pues te montas en mi cargaboz! ¡Cargaboz! ¡Pablo, todavía no tengo dinero! ¡La antena que lo ve todo! ¡Hay radio en el...! ¡Oh, madre mía, hay radio en el...! ¡En el cargaboz! ¡A ver, Pablo, que veo que te cuesta! ¡Poder, ya ves! ¡Pero pucha, además, eh! ¡Ya, ya! ¡Debe ir a avanzar poco a poco! ¡Venga, súbete conmigo! ¡No, no! ¡Yo voy en... ¡Cuál! ¡Ah, vale! ¡Pues entonces, venga, a ver rápido! ¡Cuál! ¡Pero no tengo que llegar adelante al rechazo! ¡Ah, vale, vale! ¡Retraso! ¡Retraso! Mira, te veo ahí como... ¿Para qué hablas en el C? O sea, para que yo no me esté, el maldito también. ¡Pues te pego! ¡No, me pego ya a mí mismo! ¿Veis que se puede dar la llamada? ¡Que me estoy pegando! ¡Yo lo veo! ¡Oh, oh, oh! ¡Sarseo, está ahí! ¡Aparece, aparece! ¡Venga, súbete! ¡Venga, vamos, vamos, en el aire! ¡Pablo, controlador de tiempo! ¿Cuánto llevamos? ¡Que me monte, ¿no? ¡Ehh, ocho minutos! ¡Vale, perfecto! Todavía queda mucho tiempo de diversión. ¿Estás montado? ¿Tú sabes dirigirte el pack por el cargador? ¡Ehh, podríamos decir que sí! ¡Ole, o sea, que nunca lo he hecho! ¡También es verdad! ¡Pero que no creo que sea muy difícil! ¡Yo sí lo he hecho! ¡De igual! ¡Eh! ¡Amigo mío! ¡Eh! ¿Por qué no aceleras un poco para adelante? ¡Que estoy aquí con la feria esta! ¡Gracias! ¡A ver, para, para, para! Tampoco te metas en el agua, ¿sabes? ¡Al respecto si me dejas a mí! ¡Lo tengo, lo tengo, tranquilo! ¡Lo tengo! ¡Vámonos! ¡Vadidia, cómo le cuesta avanzar! Vale, vale, vamos al rascacielos ¡Perfecto, rascacielos! ¡Venga, vámonos! ¡Oh yeah! ¡Mira qué vistas más preciosas! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Salseo, salseo! ¡Eh! ¡A mí sí! ¡Eh! ¡Mira! ¡Pero qué es el rascacielos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí se le ha hecho! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ya se le lo puedo asesionar! ¡No, no, no! ¡Vale mía, vamos a llegar! ¡A ver, pero gira el rascacielos con la LMI y el CD! ¡Que me dejen pa! ¡Que, que, que, que estoy muy nervioso! ¡A ver! ¿Con cuál se suelta? ¿Con la derecha o con la izquierda? ¡Con la derecha! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, ay! ¡Dime! ¡A ver, espérate! ¡Yo te digo, eh! ¡Ahora! ¡Ginea, ginea! ¡Más, más, más! ¡Pero quito! ¡Perfecto! ¡Ha rebotado! ¡Deja el musitico! ¡Esperate! 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 ¡A ver! ¡Que ponga bien! ¡En el... ¡En el... ¡Vale mía, que me cuesta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uf, chaval! ¡Ooooh! ¡Yeeeh! ¡Mira! ¡Vale! ¡Vale a dejar que... 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 Pablo, ven para acá que despedimos el vídeo Hazaña completada Para ti Y para ti también, hombre Sin ti no podríamos haberlo hecho ¿Estás arriba o abajo, Pablo? Estoy arriba Ah, vale, voy Espera, es que le cuesta subir la rampa, tío Ni no, ni no, ni no Vale, vale Aquí estoy Pablo, ven, no te escapes